A Bonipatio no le gusta el mambo porque se baila a separar A Bonipatio no le gusta el mambo porque se cansa demasiado Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero y dice que puede hablar Bien pegadito al oído el mambo de penetrador No lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja conversar A Bonipatio no le gusta el mambo porque se baila a separar A Bonipatio no le gusta el mambo porque se cansa demasiado Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero y dice que puede hablar Bien pegadito al oído el mambo de penetrador No lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja conversar ¿Cómo te gusta la suavidad? Bonipatio que vivo eres Que vivo eres, que vivo eres Bonipatio que vivo eres Vaya metido en los rinconcitos Bonipatio que vivo eres Vaya Mónica Así se goza fiesta latina Su amigo Fono, el sonero de México Después de su gran gira por Estados Unidos Guilamana, Oaxaca Puerto Vallarta, Veracruz, Acapulco El próximo jueves estaré también con ustedes Para bailar así, de acá Venga Así se goza 90 años de la sonora balancera Y todas viven Más de 10 a las minas ¡Gosada! Bonipatio que vivo eres Que vivo eres, que vivo eres Bonipatio que vivo eres Haya metido en los rinconcitos Bonipatio que vivo eres Hablando solo en la orecita Y nos vamos Siganse revirtiendo Muchas gracias